Que nunca de ti yo logré de noche De buena noche siempre vivir Bajo la luna al venir Viviendo el amor de noche De noche a mirar es como besar De noche a querer siempre poder Por eso esta noche yo tengo el terroche de cosas Que nunca de ti yo logré de noche Quiero en la noche siempre vivir Bajo la luna al irregir Viviendo el amor de noche De noche De noche De noche De noche De noche Y reitero las buenas noches ¡Gracias!